Para hallar el mínimo común múltiplo nos preguntamos, ¿alguno de estos números se podrá dividir entre un número que esté debajo? Por ejemplo, entre 2, empezando. Sí, ¿verdad? Basta que terminen en cifra par. Ya está. Los dos, en este caso los dos se pueden, pero es necesario solo que se pueda uno de ellos. Si se pueden los dos, como en este caso, mejor. 70 entre 2 es 35. 42 entre 2 es 21. Acá ya ninguno termina en cifra par, así que ya no. O sea, ya no se pueden entre 2 ninguno, por eso ya no. Pero entre 3 sí, ¿verdad? 21 entre 3 es 7. 35 no se puede entre 3, así que baja como está. Acá ya ninguno se puede entre 3, pero sí entre 5. 35 entre 5 es a 7. 7 no se puede entre 5, así que baja nomás como está. Ahora acá ya ninguno se puede entre 5, pero sí entre 7. Entre 7 es 1 y acá también. Cuando al final así quedan puros 1, ahí termina. Y la respuesta sale de multiplicar lo que quedó a un lado. O sea, 2 por 3 es 6. 6 por 5 es 30. Y 30 por 7 es 210. Y esta sería la respuesta.